en el tipo field podría funcionar igual me comentaba lenin que tenía muchos problemas con los recursos de la computadora que se atrababa mucho si quieren vamos a volver a titular el proxy te parece y vamos a ver aquí yo ya tengo la tercera escena vamos a hacer el proxy de la tina entonces en este caso como se hacía un proxy acuérdense que vamos a aislarlo el elemento que yo quiero hacer un proxy en este caso bueno son dos elementos diferentes pero si yo ya estoy seguro de que no voy a modificar este elemento bueno yo lo puedo desagrupar ya son todos los elementos listo y ahora lo tengo que convertir a un editable poly aquí tiene un turbo smooth extra activado entonces simplemente le vuelvo a dar un convertible listo para que ya quede así y nos vamos a ir aquí a attach y en este caso nos vamos a ir al attach list al cuadrito y acuérdense que bueno hay que revisar todos los elementos que vamos a estar atachando en este caso en la lista solo me sale aquí que hay un cilindro que debe de ser este entonces simplemente yo le voy a dar clic aquí ok aquí me está diciendo que bueno son tienen diferentes materiales pero que los va a mantener ok listo ahora sí si yo muevo este elemento ya todo está junto y le voy a dar un nombre le voy a dar tina baño acuérdense que previamente ya tenemos que tener cargada nuestra carpeta de proxys entonces en este caso si no me equivoco estamos aquí y fíjense aquí yo tengo mi carpeta de proxys hecha ahí van a estar todos estos archivos simplemente nos vamos a ir al botoncito que se llama el rom corona proxy exporter y vamos a darle la ubicación de mi archivo de acuerdo entonces en este caso y voy a buscar mi carpeta de dónde está mi mi archivo estamos y proxys listo select folder ya tenemos la ubicación y simplemente lo vamos a dar en export selected y fíjense como este elemento pesa 4888 polígonos si yo le voy a dar en export ya pues prácticamente no pesa nada entonces salimos de aquí y acuérdense que yo para revisar nuevamente en mi elemento yo le puedo cambiar el tipo de visualización aquí en viewport display está en nube de puntos point cloud si yo le pongo full mesh regresamos a mi elemento original si ustedes lo regresan obviamente ya va a volver a pesar lo mismo de acuerdo entonces siempre ya que esté acomodado ya que esté bien orientado el elemento que quieran aligerar lo regresan a point cloud para que no les consuma tanto poder de sus máquinas y no se les esté trabajando tanto